Revolución científica Scientific Revolution La revolución científica fue un periodo de tiempo en el siglo XVII durante el cual se produjo un gran cambio en la forma en que se entendía el mundo y se hacía ciencia. Durante este periodo se desarrollaron nuevas ideas y teorías científicas que cuestionaban las creencias tradicionales y llevaron a una mayor comprensión de la naturaleza y el universo. Uno de los principales científicos de la revolución científica fue Galileo Galilei, un matemático y astrónomo italiano que vivió a principios del siglo XVII. Galileo realizó muchos experimentos y observaciones que demostraron que la Tierra no era el centro del universo como se creía hasta entonces, sino que giraba alrededor del Sol. Esta teoría fue conocida como el modelo heliocéntrico del universo y fue muy controvertida en su momento. Otro científico importante de la revolución científica fue Isaac Newton, un matemático y físico inglés que vivió a finales del siglo XVII. Newton desarrolló las leyes del movimiento y la gravedad, que explicaban cómo los cuerpos se mueven en el espacio y cómo se afectan mutuamente con la fuerza de gravedad. Estas leyes fueron fundamentales para entender el funcionamiento del universo y tuvieron un gran impacto en la ciencia y la tecnología modernas. La revolución científica también tuvo un gran impacto en la sociedad y la cultura de la época. Las nuevas ideas científicas cuestionaron las creencias tradicionales y llevaron a una mayor comprensión del mundo y del universo. También llevaron a un auge en la tecnología y la industria, ya que se desarrollaron nuevas máquinas y procesos basados en las leyes científicas descubiertas durante este periodo. En resumen, la revolución científica fue un periodo de tiempo durante el cual se produjo un gran cambio en la forma en que se entendía el mundo y se hacía ciencia. Esto llevó a una mayor comprensión de la naturaleza y el universo y tuvo un gran impacto en la sociedad y la cultura de la época.